Me han regalado tantos tiempos bonitos También han llorado conmigo Gracias por estar allí Por compartir mis alegrías y mis penas Quien tiene un amigo, tiene un tesoro Efectivamente eso es lo que significa esta palabra aguda compuesta por siete letras Esta es la experiencia de los más de mil jóvenes que a lo largo de estos años han caminado por el Centro Juventud Y que hoy gracias a este valor de la amistad están alcanzando sus metas Este poder de la amistad ha sido fundamental a lo largo del tiempo Los jóvenes que saben el valor de la amistad son capaces de apoyarse cuando su salud quebranta Se ayudan para mejorar la calidad de vida y sostienen sus manos ante los estados depresivos que viven La amistad otorga ese apoyo emocional y seguridad que hace que los días grises salga el sol Algunas veces encuentras en la vida una amistad especial Ese alguien que al entrar en tu vida la cambia por completo Ese alguien que te hace reír sin cesar Ese alguien que te hace creer que en el mundo existen realmente cosas buenas Pablo Neruda describe este hermoso sentimiento de amistad Y es que los amigos en nuestras vidas se convierten en ángeles que nos llevan en sus brazos Cuando nuestras alas tienen problemas para recordar cómo volar Cuando necesitamos impulso para alcanzar nuestras metas Por levantarme cuando no tenía fuerza Es más difícil